A Joshua, a la perdición, Rocío. Ella lo ha convertido en lo que ahora es. Ha dejado la escuela. Yo siento que sí es ella la que lo ha jalado a todo este tipo de cosas. Él no era así, él estudiaba, se portaba bien. Él estudiaba ingeniería mecánica. Ella nunca me dejó estar con alguien, con una pareja bien. Nunca, jamás, jamás. Entonces estoy muy molesto por eso, porque ella así siempre, siempre me ha llevado la contraria. De hecho, ya también lo he encerrado, pero es tan mañoso. Llegan los chavos de la banda así, para no dejarlo salir. La novia de mi hijo lo convirtió en un pandillero. Y bueno, te preguntaba, Joshua, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que dices que te ha faltado en tu casa? Pues más que nada, atención. Atención y pues una pareja. Siempre he querido tener a alguien y nunca, nunca me han dejado, jamás. Entonces, pues yo conocí a Adriana en las calles. Se me hizo una buena chica, comencé a tratarla, nos hicimos novios. ¿Qué hay de una reunión que tuviste en tu casa y en la cual ustedes participaron, pero no precisamente en buen plan, sino en muy mal plan terminó todo? Sí, es que lo malo... Un cumpleaños mío, donde yo le dije a mis hijos que fueran. Y entonces, él me dice, ¿puedo llevar a unos amigos? Pues sí, llévalos. Y se le ocurre llevar a Adriana, a su hermano y a sus amigos de la pandilla. Obviamente ellos no son bien recibidos. Ellos no son bien recibidos ahí por el hecho de ser pandilleros, porque el hecho de que ella es muy agresiva. Es que no, ¿cuál es la agresiva? Tú ni la conoces, mamá, tú ni la conoces. ¿Cuál me la has visto? Claro que no, claro que no. Te lo dije, te dije. Estás bien, no, estás mal, estás mal. Te dije, cuando te fui a buscar, yo le dije a él, y no me crees, fui a buscarlo y le toqué en la puerta. Y yo sé que él estaba ahí, pero ella me lo negó. Y ella salió y me dice con groserías, ¿tú qué, vieja tal por cual, qué haces aquí? A mí, agarró, y agarró, me aventó, me aventó, y estaba una jardinera ahí, caía atrás, hacia atrás, y estaba la jardinera. A ella no le importó. Y yo sé que él estaba allí, y se lo digo, y no me crees. A ver, Brigitte, pero, por favor, eso estuvo muy mal, ¿cierto? Sí, aparte que lo negó. ¿No es que estuvo mal? Sí, estuvo mal, ¿cierto, público? Es que no es cierto, es que son puros chismes. Si nosotros estamos sufriendo algún tipo de agresión, y no estamos de acuerdo porque no es correcto, entonces, ¿con qué derecho y con qué autoridad nosotros, en la oportunidad que podemos tener, también somos agresivas? ¿Me refiero a qué? ¿Me refiero a qué? Está bien, tú en tu casa tienes el derecho de recibir a quien se te pegue la gana, esas son las reglas, ¿sí? Si violan tus reglas, pues sí, es obvio que vas a decirle a tu hijo, oye, es mi cumpleaños, yo quiero que estén mis hijos, pero no quiero que estén tus amigos, porque no me caen bien, pero se lo dices en privado. Brigitte, no sales, perdóname, pero no fue así. Tú los echaste a punta de ofensas y empujones, tú te sabes que ellos se empezaron a hacer desastres. Claro que no. Yo te dije, llévatelos, diles que se vayan, ellos no son bien recibidos aquí, y no fuiste tú el que empezó a ofenderlos a ellos. No, yo le dije que se saliera, o sea, ¿qué manera son de recibirlo? Ahora te pregunto yo a ti, ¿y qué manera son las tuyas de respetar la casa de tu madre, tu propia casa, la casa de tu hermano, la casa de tu cuñada, que además está embarazada, empezaron a apedrear la casa, y, Dios mío, hicieron pintas en la casa, en su casa, amedrentaron a todos los invitados. ¿Qué es eso también? Es que no, es que también esa manera de responder, o sea, no es adecuado. No, no, ante eso, Rocío, fíjate, todavía, encima, sí, se les corrió de ahí, sí, yo les dije que se fueran porque no eran bien recibidos, y él en lugar de apoyarme, se puso al contrario, agredirme. Es que tú siempre, nunca me dejas hacer nada, ya estoy grande, ya tengo 22 años, ya tengo 22 años, ya tengo que nacer mi vida. Yo te pregunto, ya estás grande, ¿qué tan grande como para seguir viviendo en la casa de tu mamá? Porque es muy cómodo, como chavo, que reclames algunas cosas, exijas libertades, pero además te vayas al límite del libertinaje y expongas a tu familia, a tu madre. ¿Cómo fue tu iniciación dentro de la banda? Yo sé que te dejaron como Santo Cristo. Ve, Rocío, ve, ve cómo está. Ve, enséñale aquí, ¿qué es la cicatriz? No, no, enséñale aquí, déjame, déjame, déjame. Que te enseñe aquí, Rocío. Déjame, déjame, déjame. Si quiere, me va a enseñar. Déjame, 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 déjame. Yo sé, Rocío, para que vea. Yo sé, Rocío, para que vea. ¿Cómo llegaste? ¿Qué fueron las cicatrices que te dejaron? Las dos cicatrices de la cara son de tu iniciación. Y aquí te ayuda, Rocío. Y en el hombro que tienes, ¿ok? Enseñale a Rocío. A ver, tú tuviste que dispararle a uno de los integrantes de la banda, porque es una prueba de valentía. Sí, de valentía, sí. ¿De valentía de qué, perdón? Pues es que en las calles se vive de todo, de todo, de todo. Oye, ¿y por qué no hablamos del respeto? En las calles tiene que haber respeto. Respeto a todos los que convivimos en sociedad. ¿Qué les enseño a tener que respetar? Sí hay respeto, pero ese respeto te lo tienes que ganar. Por ejemplo, si llega alguien y se mete en tu casa, ¿tú qué haces? ¿Yo? La defiendes, ¿no? Obviamente. Es lo que pasa en nosotros. Nuestra casa son las calles. Oye, espérame. Si llegan los demás a tu casa, pues tienes que defender. Joshua, lo que pasa es que lo que me dices es totalmente... Es un absurdo para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque los que pagamos nuestros impuestos, no solamente en este país, en cualquier país del mundo, estás pagando por servicios. Estás pagando... Por eso a mí se me hace una locura que llegues a un lugar, a un establecimiento o a donde sea y te cobren por pararte en la calle. ¿Cómo por qué? Si esto va incluido en mis impuestos, ¿correcto? Entonces, vivir libre y soberanamente en las calles, nosotros pagamos por ello. Pagamos por la seguridad, ¿por qué entonces llega un grupo de personas, quien sea, y se apropia, se apodera de las calles? Eso, eso no debe ser, Joshua. No es lo que realmente debe ser. Pues es que si se meten con nosotros... ¿Quién se mete con ustedes? Aparte, pues los demás barrios, o sea, llegan y nos quieren pegar. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se meten con ustedes? Pues quieren adueñarse de nuestro territorio, pues eso está mal... Yo sé, más bien se me hace, Joshua, que yo creo que las generaciones actuales de pandillas deberían ya de poner un hasta aquí y no seguirse heredando pleitos, añejos, pleitos de tiempo atrás de personas que inclusive ya no existen o ya están en prisión. ¿Por qué no hacen lo que muchas pandillas hacen ahora? ¿Les gusta hacer pintas? Caramba, propónganle al gobierno capitalino que van a pintar, que van a realmente hacer sus obras de arte en ciertas bandas, en ciertas bandas, en ciertas bandas, en ciertas bardas, de terrenos baldíos, y ahí nos muestran su arte. Hagan ese tipo de cosas benéficas y no anden delinquiendo porque de verdad ya no caben en las cárceles. Pero nosotros sí lo hacemos, nosotros lo hacemos en realidad. ¿Y si a ti? O sea, sí, hacemos grafitis, lo hacemos en las calles y con permiso... Pero también agreden. Pues es que si llegan y rayan tu pinta, ¿qué vas a hacer? No te vas a quedar con los brazos cruzados, ¿o sí? Yo creo que no es la manera de defenderse como ustedes lo están haciendo. Déjame conocer a Adriana, quiero que pase a Adriana, por favor, que es la novia de Joshua. Y quien aparentemente lo llevó hasta ahí. La hija loca me culpa de todas sus broncas. Pero lo que ella no sabe es que sus hijos ya eran unas fichitas. Y a mí, nadie me calumnió. ¿Cómo estás Adriana? ¿De qué? 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 Por favor, por favor, ten respeto. Es mi vieja, déjala, déjala. Griselle. ¿Viste cómo se pone? Sí, vi, pero tú también te viniste y la picaste. Porque tengo mucha coraje. Griselle. Tengo mucha coraje en contra de ella. No puede ser posible. No es la manera, no es la forma, por favor, señora. Yo le he dejado todavía de venir aquí. A ver, Adriana, vamos a suponer que a la señora le falta un tornillo. ¿Quién eres tú para calificarla siendo la novia de su hijo? Yo no la califico, simplemente que no se meta conmigo. Porque si se mete conmigo, me va a encontrar. Tú te metiste con mi hijo. ¿Ah, sí? Tú te metiste con mi hijo. Y si te encuentro en la justicia, por favor, Adriana, tú vas arrastrando. Yo le he hecho nada malo como para que me guarden. ¿No? No, claro que no. Solamente lo que he hecho es querer a Joshua. ¿Qué te hizo formar parte de una pandilla? ¿Cuál fue la decisión? Mi hermano sí me enseñó. Mi hermano, mi hermano dice que la vida es dura. ¿Qué dice es dura? Y a mí me enseñó en la calle que toda la gente es mala. Nadie te ofrece una mano. ¿En la calle todo el mundo es malo? Sí. Por eso yo estoy con ella, porque a mí me gusta hacer así. Bueno, tengo una noticia, chavos. La vida es dura, sí. Y yo creo que más dura de lo que te lo platicó tu hermano. Pero, pero, escúchame, sí, qué bueno. De eso se trata la vida. Mira, pero eso no quiere decir que vayamos andándolas, cobrándolas con quien se nos pase por enfrente. No, 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 simplemente que quien nos haga las cosas. Nosotros no vamos y agredemos a la gente. La gente nos agrede a nosotros. Obviamente nosotros nos tenemos que defender. Eres agraro. Es una sanera. Además, él ahorita es mi familia y lo voy a defender. ¿Quién es su familia? Joshua. ¿Es tu familia? Es mi familia. Entonces debe ser tu familia también, Brigitte. No, 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 para nada. Yo nada que ve con esa mujer. Nada que ve con esa mujer. Escúchame, el cariño. ¿Qué le ha contado su cariño? 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 ¿Y yo le voy a contado su cariño? Esta señora con agua me ha aventado. ¿Ahí? Y me ha aventado a la patrulla. ¿Qué le ha contado su cariño? Sí, tú me la has aventado. ¿Y por qué? ¿Qué le ha contado su cariño? ¿Qué le ha contado su cariño? ¿Qué le ha contado su cariño? Adriana, te vi hace rato, estabas agresiva. Ya me vino a platicar que un día la fuiste a aventar contra la jardinera. Porque se fue a meter a mi barrio. Y quien se mete en mi barrio, se mete conmigo. Es la mamá de la persona que supuestamente amas, Adriana. Pero si no nos deja estar juntos. ¿Qué? No nos deja estar juntos. O sea, siempre se la pasa jodiendo, no siempre. Los que no se dejan estar juntos son ustedes dos, señores. Y lo que yo quiero darles a entender de la mejor manera posible e inteligente es... Se aman, está bien. No está mal que se amen. Qué bueno que se tienen el uno al otro. Pero de ninguna forma, de ninguna forma posible e inteligente, ustedes van a terminar bien si siguen en esas andadas. Mínimo, mínimo, señores. En prisión van a quedar. Y no se vale. De verdad que no se vale. Voy a hacer una breve pausa comercial y regreso. La novia de mi hijo lo convirtió en un pandillero. Otra vez, yo no creo que exista nadie que convierta a nadie en nada. El camino es libre. Y nosotros tenemos el poder de decidir hacia dónde vamos. Pero sí, si como familia o como padres tenemos algunos issues ahí, algunas cositas que no están bien conectadas, como la comunicación con nuestros hijos, entonces el camino puede ser ese o cualquier otro como la calle, y lo hemos visto aquí. Regreso después de la pausa comercial. Es muy breve, no se vayan. Regreso después de la pausa comercial. 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 Regreso después de la pausa comercial.